Con el resumen del partido, la salida de los equipos al campo de juego, en la previa se sabía que era una final, se sabía que se jugaban el último cupo, la última chance para poder aspirar a permanecer en la Serie B y no descender. Acá el primer gol del partido, una jugada que nace del costado derecho, un remate, una floja reacción del portero Guzmán, que da rebote, deja servir el gol para Carlitos Orejuela, que para mí es la figura del partido, termina marcando el 1 a 0. Acá nuevamente vemos, la empuja nada más prácticamente Orejuela, el ex Emelec en el partido, el número 11. Y lo celebra lo Cristiano Ronaldo, con el saltito y con el... Acá una polémica, se hablaba de un golpe en la cara, el árbitro no pita, sigue jugando, Taquito pasa atrás y un bombazo realmente. Es un bombazo para marcar el 2 a 0, estamos hablando de Ortiz, aquí vemos, hay un pequeño toque, un roce, después se confía a Chacaritas que iba a pitar la falta, no la pitaron y la combinación dentro del área es extraordinaria. Y el bombazo de Ortiz, ni qué decirlo, ¿no? Termina siendo muy bueno, muy bueno. Acá, excelente el desmarque de Orejuela, el pase bombeadito, el pase de cabeza y después el autogol por parte de Chacaritas. Estamos hablando de Joffre Revelo, el pase es bueno, le gana la posición, el número 7, pero después no puede frenarse para sacar esa pelota y termina siendo autogol. 3 a 0, las caras largas, sobre todo de Silvano Estacio. Se acababa el primer tiempo, un mazazo, un baldazo de agua fría por parte de Chacaritas. Y después en el segundo arrancaría de esta forma, 6 minutos del segundo tiempo, pelota pega en el mano y penal, penal clarísimo por parte de Sarmiento, Tomás Sarmiento. Cabeza al cobro, el delantero, remate cruzado, engaña completamente al portero y marca el 3 a 1. Le ponía picante, le ponía suspenso, tenía todo un segundo tiempo por delante, Chacaritas que confiaba, eso lo ayudó. A levantar el ánimo y saber que no estaban muertos del todo en el partido. Pasaban los minutos, Chacaritas insistía, tiro libre, una floja reacción también acá por parte de Quiñones, que salió, hizo un mal cálculo y García terminó cerrando la pinza para marcar el 3 a 2, cada vez más cerca. O sea, después Quiñones tuvo una reacción extraordinaria salvando el 3 a 3 en un remate a quemarropa. Pero el gol de la tranquilidad, el gol que liquidó todo fue acá, por parte de Arzu, centro bombeadito. El gesto técnico tremendo porque se la acomoda con el muslo y después remata con Zurda, Arana. Hay un pequeño desvío en el camino, pero el gol es extremadamente bonito, estéticamente es muy bueno. Y sobre todo por lo que significaba, por el tiempo que se estaba jugando y por el resultado, por el contexto. 4 a 2 definitivo, Vargas Torres se lleva los 3 puntos y aspira a alcanzar a León de Fútbol Club. Este fue el resumen del partido.